Oh, mi amor, eres tú la ilusión Oh, mi amor, toma mi corazón Mi canción cantará para ti Todas las penas que en tu ausencia sufrí Ay, aquí en tu ventana quedará mi llanto El encanto de amor de mi ardiente pasión Abre tu ventana para oír mis quejas Abre tú la puerta que encierra tu corazón Mi canción cantará para ti Todas las penas que en tu ausencia sufrí Ay, aquí en tu ventana quedará mi llanto El encanto de amor de mi ardiente pasión Abre tu ventana para oír mis quejas Abre tú la puerta que encierra tu corazón Abre tú la puerta que encierra tu corazón Corazón